Si salí pa' la calle no fue para calar Entiende que ahora ya no estoy jugando Mi subconsciente dice los tienes que matar Ah, ah, tengo un flow escobar Se preguntan ese perro a qué le tira Estatística no miente que no mira, mira, mira ¿Por qué mejor ese flow no lo retira? Aquí nadie se la cree ni la mentira, mira, mira Tú, 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 ya no estás dentro del negocio Tampoco mueves y no eres mi socio Traigo el veneno pa' perro rabioso Tú eres un fake y no eres poderoso Dime de qué te sientes orgulloso Tú no compones, no eres exitoso De cuando acá eres malo y peligroso Sin auto tú solo haces celoso Pan, pan, pan directo pa'l pozo Sin hacer esfuerzos y más pecadoso Ando en modo diablo, me siento cardoso Te chingo hasta el party por fara mayoso Yo, 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 yo sí crecí dentro de una caldera Drogas conecto un barriota de veras Estoy en el Brasil y parece favela Insane for life Y cuerpo en la cajuela Si sale y fue a la calle no fue para calar Entiende que ahora ya no estoy jugando Mi subconsciente dice los tienes que matar Se preguntan a ese perro a que le tira Estatística no miente que no Mira, mira, mira ¿Por qué mejor ese flow no lo retira? Aquí nadie se la cree ni la mentira Mira, mira Pero ese es mi destino Van siguiendo mis pasos porque el camino ilumino Soy la mano de Dios que hasta me siento un argentino ¿Ves? Tú no tienes fluidez Acabo su carrera mientras me quito el estrés Un rey sin corona pero sigo siendo el best Un pinche Lamborghini aquí no compite a tu quest Fino Es todo lo que cocino No me tire la mala porque así no los elimino Puro perro loco no es cosa del destino En tan solo cuatro meses les pegué puro bambino Si sale y fue a la calle no fue para calar Entiende que ahora ya no estoy jugando Mi subconsciente dice los tienes que matar Tengo un flow escoba Se preguntan a ese perro a que le tira Estatística no miente que no Mira, mira, mira ¿Por qué mejor ese flow no lo retira? Aquí nadie se la cree ni la mentira Mira, mira Ha ha